bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en nuestra sección de entre tú y yo más detalles hoy hablemos de los marcadores los marcadores de los cuales quiero hablarles hoy los he clasificado en tres grupos aunque todos estos que tengo aquí y de los cuales les voy a hablar en este entre tú y yo más detalles todos coinciden o todos tienen en común que bien sea con el aire el agua el calor o con el tacto de la mano o un trapito húmedo todos desaparecen quiere decir que son especiales para hacer marcas en nuestros trabajos cuando las instrucciones así no los pidan por el lado del frente o el derecho de la tela si en alguno de mis tutoriales yo les doy instrucciones para marcar al revés de las telas entonces no les recomiendo que utilicen estos marcadores porque pueden utilizar un lápiz o un marcador o un plumón común y corriente que por supuesto va a ser muchísimo más económico que estos marcadores que son más especiales porque como les dije en común lo especial que tienen es que desaparecen o sea que no nos van a dejar rastro por el derecho de la tela del primero que quiero hablar es la tiza quizás es el marcador para tela en la confección de ropa más común quizás que siempre ha existido por supuesto las presentaciones varían dependiendo de la marca que tú estés utilizando y en esta oportunidad les tengo dos que las he utilizado y ambas son efectivas y puedo decir que lo recomiendo uno es este tipo de creyón grueso de la compañía full line stencil y la que viene en polvo de la marca clover y este es el contenedor donde uno coloca la tiza en polvo y este es como un marcador grueso pero en la punta tiene una rosca de metal que ya ustedes escucharon como suena y la idea es utilizarlo completamente vertical y esa rueda metálica que tiene es la que va haciendo que el polvo de la tiza vaya marcando las líneas que yo necesito marca sumamente delgado y ésta se retira con el contacto bien sea con la mano o con un trapito a veces inclusive la vamos borrando a medida que vamos cosiendo encima de esa línea porque en la acción de la aguja perforar la tela hace que la tiza este polvo se desaparezca la que les acabo de enseñar tipo creyón también marca blanco es más gruesa y ésta desaparece con el calor de la plancha también venden las bolsas para rellenar los contenedores de este tipo de aplicador para tiza en polvo y también venden en el mercado estos tipos estos parecen unos borradores de pizarrón trae un huequito aquí arriba por donde se le echa aquí se va a echar la tiza luego lo vas a tapar luego lo tienes que como decir hacer este movimiento por más o menos 50 veces cuando es esto está nuevo como este que tengo yo aquí y eventualmente la tiza que acabamos de colocar aquí adentro va a pasar a esta esponja y esto va a estar bien llenito de tiza y con este tipo de aplicador colocas sirve para este tipo de stencil que son como una telita y tú vas a pasar en esta dirección y cuando uno hace este movimiento automáticamente en la tela va a quedar la forma del stencil que tú estés utilizando o también lo puedes utilizar con estos stencil que ya en una oportunidad les estuve hablando de ellos en una transmisión en vivo y también tú suavemente pasas el borrador o la esponja y aquí quedaría la tiza marcada con el dibujo del stencil que estés utilizando y también este tipo de tiza la puedes quitar con la mano o si no también aplicarle calor el segundo grupo que quiero hablarles que me han escuchado hablar cada vez que les doy instrucciones sobre utilizar un marcador que desaparezca con el agua con el aire son estos que tengo aquí la marca clover quizás es la más popular es la más conocida y es la que en mi opinión fabrica más variedad hay infinitas variedades y quería decirles por ejemplo este que se desaparece con el agua viene punta gruesa y viene punta fina también están estos este morado que tengo yo aquí que marca una línea morada él este marcador desaparece con el aire y también desaparece con el agua este aparatico que tengo yo aquí no es otra cosa que un pincel que contiene agua y cuando uno frota la línea que acabo de marcar se desaparece recomiendo que independientemente el marcador que tengas a tu alcance tú hagas pruebas en las telas en las cuales tú los vas a usar y siga las instrucciones del paquete de cómo retirar la marca por ejemplo estos son colores colores parecen colores normales y corrientes pero son marcadores para para tela y desaparece con el agua que aparecen colores normales y sin embargo son yo diría son como unas tizas pero en esta presentación y desaparecen con el agua también están estas estos dos como decir portaminas y también marcan bien delgado uno marca blanco el otro marca rosado que dependiendo del color de tela también donde vayas a hacer la marca entonces si es recomendable si está a tu alcance tener para marcar telas claras y tener algo para poder marcar las telas oscuras por lo general cuando me toca marcar mis telas oscuras no utilizo los fricción pen que ahorita les voy a hablar porque en cierta manera en la tinta es un poquito oscura y se me dificulta ver la línea entonces utilizo cualquiera de estos dos portaminas y fíjense que ya se los enseñe uno marca blanco el otro marca rosado y ambos desaparecen con el contacto de agua y por supuesto esto es como un pincel que venden especialmente para eso pero honestamente también pudiera quizás rociarle un poquito de agua o si tú le echas agua a tu plancha con el vapor se va a evaporar esa línea también están los marcadores como ya les dije este que es delgado vamos a ponerlo así para que lo vean la punta es delgada y este dice que la punta es gruesa ok y básicamente estos que tengo yo aquí ellos desaparecen más que todo con el agua me han escuchado hablar sobre los marcadores que desaparecen con el aire y tengo una reserva al respecto es posible que tú lo hayas utilizado y te haya funcionado perfectamente y te encante mi opinión personal es que el marca me parece que la línea es clara es fuerte es delgadita pero si me tardo unos minutos en coser lo que necesite coser corro el riesgo de que el aire evapore la tinta y se me desaparezca la línea en especial si de repente estoy marcando algo porque luego lo voy a acolchar sé que no voy a tener suficiente tiempo de marcarlo y rapidito y acolcharlo y lo más seguro es que las líneas las vaya a perder entonces personalmente tengo mis reservas con respecto a los marcadores del aire por cuestión de tiempo y por último les voy a hablar del que quizás es el que ustedes me han escuchado y me han visto usar más por supuesto la primera presentación de ellos en el mercado fue esta que está aquí tipo polígrafo se empuja aquí donde tiene el ganchito para uno para los bolsillos vienen en diferentes colores diferentes presentaciones diferentes cantidades de paquete el más común y el más fácil de conseguir es en las tiendas de walmart y es este paquete que yo tengo aquí y por lo general se consiguen en el lado donde están los lapiceros y los bolígrafos los marcadores normales y corrientes de oficina o de la escuela estos marcadores el friction pen no está elaborado para tela todos los marcadores que les hablé anteriormente todos están elaborados y pensados para usarlos en tela por supuesto también los puedes usar en papel como les dije hace rato lo que les recomiendo es hacer pruebas también en el papel por supuesto en el papel no van a poder echarle agua pero si desaparece con el calor o con el aire a lo mejor te conviene alguno de estos otros que hablé sin embargo el friction pen no es hecho para tela es hecho para usarlo en papel alguien lo descubrió alguien lo usó en la tela y funcionó y desde ahí señores es historia ya tienen diferentes presentaciones porque han creado tipos marcadores y ustedes me han visto utilizar estos han creado este igual que es tipo bolígrafo y el único detalle que le consigo a los friction pen y fíjense creo que ustedes se han dado cuenta la cantidad de veces que lo utilizo es que el color negro cuando lo utilizamos y déjenme hacerle aquí porque es posible que alguien que me esté viendo por primera vez no me haya visto utilizar el friction pen y el friction pen es como un marcador o un bolígrafo déjenme utilizar este rosado a ver si se ve bien así van a poder apreciar bien todas las puntas ok y por supuesto dependiendo del color será el color de la línea que hagas y como ven el rosado que es con el marcador la línea queda un poquito más gruesa pero honestamente eso no hace diferencia cuando estamos marcando nuestras piezas cuál es la característica o por qué yo lo utilizo tanto como lo uso por lo fácil que es eliminarlo como lo elimino con el calor ok y es interesante porque acabo de borrar los los friction pen pero fíjense que me quedó el moradito de la demostración que le estaba haciendo presten atención a las instrucciones de la primera los dos primeros grupos que le hablé porque por lo general el que desaparece con el agua por lo general lo estoy diciendo el los marcadores que desaparecen con agua tú debes aplicarle la humedad o el agua antes de planchar la pieza donde sea que tú hayas hecho la marca porque de dejarlo plancharlo y después tratar de quitarlo con el agua el calor lo hace permanente en la tela entonces nuevamente lo que les recomiendo es leer las instrucciones o investigar en internet acerca de ese marcador que tienes a tu alcance que se supone se desaparece con el agua e investiga primero no vaya a ser que planches sin querer queriendo y después entonces te quede la línea permanente y esa es una de las razones por las que quizás ustedes siempre me ven trabajando con los friction pen porque para mí se me dificulta recordar que tengo que quitar el marcador con agua antes de aplicar calor y como básicamente por haber estado usando ya un tiempo estos marcadores de friction pen automáticamente yo voy directamente a mi plancha y yo plancho entonces para no tener algún accidente prefiero utilizar casi siempre el friction pen y lo que les estaba diciendo con respecto quizás el único punto negativo que personalmente he notado de este marcador y les recuerdo no son hechos para tela son hechos para papel quizás por eso sucede es que el color negro es el único que no recomiendo y bueno la mayoría de los paquetes sobre todo paquetes grandes vienen marcadores negros yo creo que ustedes no me han visto utilizar marcador negro en mis tutoriales trato de no utilizarlo y cuando lo uso es quizás para no perder o dejarlo un tiempo ahí que también corro el riesgo de que se me seque porque estos marcadores hay que usarlos entonces lo que hago es utilizarlo cuando tengo que marcar por el lado al revés porque no me gusta el color negro porque cuando uno lo borra el deja una estela vamos a hacerlo aquí a ver si me aparece deja la marca deja la sombra a ver si este la cámara lo podrá captar ok entonces prefiero es mi opinión repito utilizar cualquiera de los otros colores rojo rosado a naranja morado el azul los verdes prefiero utilizar cualquier otro color y no utilizar el color negro para el frente de mis proyectos ok y vamos a ver este marcador a ver si en esta rayita queda no sé si la puedan apreciar pero ustedes sé que ustedes confían en mi opinión y bueno estos eran y son los marcadores que definitivamente ustedes me han visto y me seguirán viendo utilizar en mis tutoriales voy a mi pared de diseño para despedirme de todos ustedes y antes de despedirme un último detalle que se me pasó decirles cuando les estaba hablando de la tiza recomiendo 100% que sea blanca y recientemente me hablaron de la plateada las tizas bien sea en en creyó o en polvo de colores tengo mis dudas porque siempre dejan el rastro muchísimas gracias por haberme acompañado durante este nuestro segmento de entre tú y yo más detalle si esta es la primera vez que tienes contacto conmigo te invito a que te suscribas a mi canal es bien fácil darle click a la palabra que dice suscribirse va a aparecer una campanita debes darle click a esa campanita para que bien sea suba videos nuevos o esté transmitiendo en vivo youtube te avise a través de tu correo gmail también estoy a la orden a través de mis redes sociales que aparecerán aquí debajo y si esta información de nuestra sección te ha sido útil no olvides antes de irte de darle click al dedito hacia arriba y donde dice compartir van a aparecer diferentes redes sociales que si tienes cuenta en alguna de ellas puedes legalmente y muy fácil compartir esta importante información que acabo yo de darte así que sin más información por esta nuestra sección nos vemos pronto